Tiene el objetivo de la red cuando se crea es favorecer la libre circulación de trabajadores. Por lo tanto, la red se les da servicio a dos tipos de clientes diferenciados. Uno es el cliente de empresa, al cual le ayudamos a reclutar candidatos en otros países, a proveer la información que tiene hacia su mercado a otros países, etc. Pero en estos momentos, aquí en nuestro país, nuestro mayor número de clientes es el trabajador que está en Rusia. Esto es lo trivial. Son los países que forman parte de la red del Estado Económico Europeo, que no son solamente los 27 de la Unión Europea, sino que además son Noruega, Irlanda, que se llama Linchstein y Suiza, que ha firmado convenio de colaboración con el Espacio Económico Europeo. Entonces, ¿qué servicios presta las recientes a nuestro cliente más importante, que es el trabajador en búsqueda de empleo? Pues, proporcionamos información sobre las condiciones de vida y trabajo en otros países. Información sobre el mercado de trabajo en esos otros países. Y gestión e información sobre ofertas de empleo. Es decir, hacemos de tres misores de la información. ¿Dónde podemos encontrar esta información? No sé, voy tan deprisa. No sé si estoy diciendo bien lo que quiero decir. Si queréis portarme, me cortéis estupendamente. Para buscar recursos de esta información, tenemos dos páginas web fundamentalmente. Una es la web europea, que es la segunda que está aquí abajo, eures.europa.eu. Esa es la herramienta informática que está diseñada por la Comisión Europea para la gestión de la información de las 800 personas que formamos parte de la red de Brest en los 31 países. Ahí estamos volcando continuamente las vacantes de empleo de nuestros países cuando el empresario entra en contacto con algún consejero de algún país para buscar o reclutar candidatos. Y la otra fuente de información es en landvide.net en la parte de eures encontraremos información. Pero, como la página esta de landvide todavía la estamos construyendo hoy y mañana, hasta dentro de un mes, creo, esa información la vamos a poder encontrar en la página web de sepe.es, que es el Servicio Estatal de Empleo. ¿De acuerdo? O sea, que dentro de un mes la información estará colgada en landvide.es, pero de aquí a un mes, si queréis culebrear en la información, la vais a encontrar en sepe.es. Estará, dentro de un mes estará en esta web, landvide.es, en la parte ahí abajito, veis Europa, pinchando en Europa, saldrá Trabajo en Europa Red Eurex, y ahí vais a encontrar la información que hoy vais a encontrar en esta web, sepe.es, ahí abajito, eures, aquí,